Bueno, sueñan con Sarayita, con Oliveira, está González a buscarse, meterá Valdés, está Guirregaray por un lado, levanta Gallegos, ¡oh, goooooool! ¡Gooooool! De Piñarol Gallegos, esperaba el pase, sorprendido Naranja, la puerta fue recta, pasó entre la barrera, alguno lo desvió, pregunto. Gallegos marca el primero de Piñarol que empieza a creer que el milagro es posible, gol de Piñarol, gol del equipo de Polilla, gol de Gallegos, Piñarol 1 y Quique 0. Le grito por supuesto y el festejo fue mayor en las tribunas, medido adentro de la cancha porque los jugadores saben perfectamente que tienen que seguir sumando goles. A ver, ¿dónde se produce el desvío cuando remata Gallegos? Ahí, en Sarayeta. Termina haciendo gol de Sarayeta entonces, porque su intervención es vital. La pelota iba hacia donde se arrojaba el arquero, la desvía, el centro delantero, le cambia la trayectoria. Y desde mi opinión, estos gol de Sarayeta. Zambrana, juega chiquito, vino Aguirre Garay, va Núñez, es más veloz Núñez, Núñez hasta el fondo, Núñez se metió, Núñez adentro, gol de Sarayeta, gol. Gol, gol de Sarayeta, otra vez, todo el crédito tiene que ser de Núñez, gran corrida, sufre molilla, hay tiempo, hay tiempo. Gol de Sarayeta, Peñarol 2 y Quique 0. Gol, ese pique, esa aceleración de Núñez, además del pase, claro, son indudablemente los movimientos destacados de la acción. El defensor de Iquique estuvo a punto de cometer la penal, le apoya la mano en el hombro y después lo suelta, porque se daba cuenta justamente que eso es lo que iba a suceder y corría a riesgo de tarjeta. Entonces Núñez, aprovechando su velocidad, levanta la cabeza, lo ve a Sarayeta llegar por el medio, le sirve el gol y el centro atacante que estaba bastante impreciso, aquí no se equivoca. Pacheco, Zambrana, 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 sigue chiquito, el centro de Zambrana. La búsqueda de Núñez, que hizo una jugada bárbara en el gol. Salayeta, Pacheco, todos juegan de todo ahora, se ha perdido el orden en Peñarol. A matar o morir, centro de Ragusa. Gol, gol, gol de Peñarol Aguirre Galay, gol de Peñarol Aguirre Galay, dio el rebote naranjo. Todos juegan de todo, dije, y Aguirre Galay terminó ahí, jugando al lado del arquero, para tocarle al gol, Peñarol 3 y Quique 0, Peñarol cumple con lo suyo. Ahora, espira la mano en Liniers, Peñarol 3 y Quique 0, gol de Aguirre Galay de Matías. Que se mudó, se instaló en el área, a ver, a ver, cuando parte el cabezazo, me parece que estaba en la misma línea, Aguirre Galay y no adelantado, digo esto porque es quien saca provecho después de la situación, tras esta respuesta notable de naranjo, pero allí estaba para oficiar de goleador, el Vasco, la empuja, Peñarol llegó a los 3 goles que necesitaba.